Estamos, es bueno, pero ya estoy yendo a la iglesia, pero ya estoy visitando a estos, ya estoy haciendo aquello, pero como mero requisito, no con aquella hambre, no con aquella sed de buscar la presencia de Dios y de ver su mano gloriosa manifestarse en nuestras vidas, no, 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 lo estamos haciendo como pura rutina cómoda, como cumplir el mero requisito de que sí, ya leí la palabra. Sí, ya oré mis 10, mis 20 minutos del día o mi media hora, sí, ya lo hice, pero simplemente como requisito para no sentir esa culpabilidad. Otra cosa que hacemos es que juzgamos a los demás para sentirnos menos culpables. Ah, porque si yo encuentro otros con sus errores, eso me justifica de mis errores, entonces yo ya no estoy tan mal, ya me siento menos culpable y puedo seguir viviendo en esta esfera de comodidad y de tibieza. Otra cosa que hacemos es que nos comparamos con los demás para justificar mi falta de resultados. Como yo no estoy haciendo nada, entonces tengo que venir a compararme con otros que estén peor que yo y entonces juzgarlos, criticarlos, condenarlos y entonces yo ya no soy tan culpable y puedo permanecer en este lugar de egocentrismo, de comodidad, de tibieza. Otra cosa que usamos es que son las diferencias de doctrina como pretextos y eso los hemos usado todos. Es que yo tengo una Biblia de pasta roja y ese hermano, sí, ese hermano está sirviendo al Señor, predica eficazmente, ha ganado muchas almas, Dios lo usa con sanidad y con poder, pero, pero, él usa una Biblia de pasta negra. Y entonces usamos hasta los más ridículos pretextos para causar divisiones y para criticar a los hermanos con supuestas diferencias de doctrina. No digo que no haya otros o que haya algunos que verdaderamente tienen serias diferencias de doctrina. Lo que me estoy refiriendo es que la mayor parte de los casos entre los creyentes, entre los siervos de Dios, ministros de Jesucristo, hemos usado pretextos que llegan a ser hasta ridículos para dividir al propio cuerpo de Cristo en lugar de buscar pretextos para unirlo. Pero esto se debe al mismo mecanismo que está por estar en el estado de tibieza, ese mecanismo está dentro de nosotros hasta en tanto no salgamos de ese estado de tibieza, ese mecanismo que de la culpabilidad nos lleva a todos este tipo de reacciones. Otra cosa que usamos es que a veces imitamos el fruto de otros, no les ha pasado que viene un predicador famoso, hace una campaña muy exitosa y luego muchos siervos de Dios los encontramos predicando y gesticulando como ese siervo famoso. Creen que si imitan sus gestos, creen que al imitar la forma que él usa van a salir de esa mediocridad, de esa tibieza, de ese estado de egocentrismo y de descanso. No, no van a salir, pero a veces nos sentimos más espirituales cuando imitamos a alguien y entonces decimos, ah, es que ya estoy alcanzando otro nivel porque ya estoy imitando al hermano fulano o al hermano sotano. Y la verdad es que solamente estamos disfrazando nuestro estado de tibieza una vez más. Otra cosa que hacemos es que nos jactamos con el fruto de otros. Llega un predicador famoso a nuestra ciudad, hace una campaña tremenda y decimos, oh, si es que no, vieron lo que hizo el hermano fulano, cuántas almas se ganaron y si mi iglesia colaboró y lo que hizo el hermano y lo que hizo el hermano fulano y sotano. Si eso está muy bien, él tiene ya su recompensa en el cielo y Dios ciertamente está tomando cuenta de lo que él hizo. Lo que él hizo está muy bien, pero tú te jactas de lo que él hizo para no hacer tú tu parte. Yo te preguntaría, él, lo que él hizo está bien, pero ¿qué de ti? ¿Tú qué estás haciendo? Tú tienes que estar haciendo tu parte. Dios te ha llamado a hacer algo y tú no lo estás haciendo. Entonces tú te jactas en el fruto de otros para no hacer tu propio fruto. Esa es otra cosa que hacemos muy seguido. Ahora, ¿cuál es el fruto de nuestra conducta cuando nos justificamos? Eso es muy importante. ¿Qué pasa cuando usamos cada uno de estos mecanismos para justificarnos en lugar de venir a arrepentirnos? ¿Qué pasa? Como pretexto para dividirte de los demás. Bueno, sucede que la visión tuya, como se concentra en esos pocos puntos, se cierra. Estás cerrando tu visión. Cierras tus ojos a la visión celestial. Porque nos encontramos viendo, concentrando nuestra visión en un solo punto o en pocos puntos solamente. Entonces, eso hace que cierres tu visión y al cerrar tu visión te estás perdiendo de todo lo que Dios está haciendo. Porque Dios nos está concentrando en uno o dos puntos solamente. Dios es infinito. Dios tiene todo poder y no tiene límites. Y lo que está Dios haciendo es tan grande que necesitamos abrir bien nuestros ojos para ver bien la visión de lo que Dios está haciendo en estos días. Gloria al Señor. Entonces, cuando usas diferencias de doctrina para cortar tu comunicación de otros pastores, entonces estás cerrando tu visión. Estás tú mismo cerrándote y tapándote los ojos a lo que Dios está haciendo en esta hora. Otra cosa que hacemos, imitamos frutos de otros. Y también nos jactamos con el fruto de otros. Cuando tú te pones a imitar a otros predicadores, o cuando tú te jactas con el fruto de otros predicadores, pero tú te quedas igual, sin dar fruto, te quedas en el mismo punto de mediocridad, de tibieza, en ese punto de descanso donde has abusado ya del descanso y de la comodidad. Cuando tú te quedas ahí y simplemente te dedicas a imitar el fruto de otros y a jactarte con el fruto de otros, ¿cuál es el resultado? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y mientras más nos engañamos, más nos alejamos del arrepentimiento verdadero. Entonces estás empeorando tu situación. El resumen del problema es el siguiente. Estamos alimentando a nuestro yo, a nuestro ego. Y no solo eso, sino además, cuando hemos pedido avivamiento, lo hemos pedido bajo nuestras condiciones. Y bajo nuestras condiciones no va a ser posible porque es un marco de egoísmo y Dios no va a satisfacer peticiones ególatras o egoístas. Entonces, avivamiento no es eso. Avivamiento es mucho más que eso. Si yo te pidiera ahorita que me contestaras lo siguiente, ¿qué me contestarías? ¿Qué es para ti avivamiento? ¿Qué es para ti avivamiento? ¿Qué es para ti avivamiento? Este programa fue una producción de Obra Misionera, como la droga en la noche, mi, 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 misterio informativo. ¡Adiós tiene goce! ¡Adiós tiene goce! Audio Max Prodacción Transcribieras estas canciones El viento del huracán desfía tu navega Eres de los nuestros No quiero ni pensar En una vida de un parcerá Sigue escuchando La mejor música cristiana retro